Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de la link to the past, continuamos la aventura, estamos en el desierto, espero conseguir avanzar un poco más en la aventura, estamos aquí en el segundo templo, no consigo entrar, no consigo averiguar por donde es el acceso, así que voy a intentar, si hay un corazón. Vamos a intentar averiguar por qué, después de conseguir ese libro de mudola y las botas de pedazo, que es lo que me está fallando, para que pueda avanzar. Algún secreto tiene que haber aquí, igual que en el primer templo, que tenía que hablar con el anciano, pues alguna cosa así, a lo mejor hay otro anciano o cualquier otra cosa, vale, esto no hago nada, voy al mismo sitio. Si veis está, incluso el libro lo tengo seleccionado, pero la runa no la estoy en esta escuela, me parece que no la he visitado todavía. Voy a ver si tengo un anciano. Me he visto el libro de mudola para leer el lenguaje iliano, lenguaje de la gente ilía, los antiguos de Irule. Bueno, pues Por alguna razón parece que a lo mejor Necesitaba que este hombre me dijera Oye Que este hombre me dijera esto Para yo poder Verás tú el buitre Verás tú el buitre Hombre Pues no Amigo Ahora sí Vale, era estúpido Tenía que seleccionar el libro y darle Bueno, pues se ha cambiado la posición Si os dais cuenta, ahora no me dejaría ni salir Ahora no podría salir Bueno, sí, podría dar salto quizás ahí Pero no lo voy a hacer Ahora sí vamos a romper el juego Nos metemos en la boca esta Parece una boca Y estamos en el desierto ¿Las baldosas las pasas? Eh, supongo que no, ¿no? Hostia Es alguien por detrás Bueno, la segunda Pues Ostras, qué mal rollo El ojo este Estoy tirando tal cual No sé dónde estoy tirando Que bien es fácil Recto No tengo flechas Me las robó el pavo aquel Magia Magia Sí que venga El mapa Muy bien Se va Se va Mágica Ahí están las flechitas Ven, ven Ah Creo que va alguna cosa más A cumplir Más en esta habitación Pero parece que no Vale, flechitas que hemos gastado Las tenemos de nuevo Ocho Vale Pues aquí estamos Venimos de aquí Vamos por la parte izquierda Y luego vamos a ir avanzando Mucho enemigo Este no es el típico Ah, está la de ahí Vámonos, vámonos Sigo al otro lado Un toque Joder Pillo el botón Ay Empezamos igual que el otro día Tengo la llave Tengo la llave Se le hacía todos los botones Menos al Al de la vasija Nada peor Que cuando empiezas a dar los botones Y no ves Cofre grande Está bloqueado La lámpara ¿Pensáis? Pues no Esa es la llave Vale, tenemos el cofre grande ahí Esa es donde está El interruptor No me engañaréis Vamos al sur Oh 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 Vale Vale No me engañaréis Ah Nada, la lámpara Enciendo eso Pero no sigue para nada El corazón Joder ahora volvemos al templo no puedo hacer nada vamos al templo ¿y qué tengo que hacer? ¿me tendré que cargar al bicho este? no puedo cargármelo, ¿no? ah, una bomba nada, esto no lo carga ¿otra vez? y a mí unas flechitas y más corazones, tío eso es vamos hacia la derecha ahora magia fechas, corazón ¿y no hay nada? no me lo creo, tío sal a trampa ahora tengo una llave hostia, ni las figuras me tapan de estos enemigos no agrújula joder, vaya puntería este juego no es nada fácil me van a dar seguro que bueno he pasado muy bien pero a la vuelta está no 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 Vamos a ver todo lo que podamos sacar de antes de... Ni de coña. No voy a saltar fuera ni de coña, vamos. Tramposos, tío. Joder, nene. Tienes rupias, quiero un corazón. ¡Hola! lado. Bueno, pues en este celda se muere, se muere, sí señor. Ah, como he entrado allí... Vamos a por el... el cofre grande. A ver qué es. Oh, no puedo pasar por ahí. Joder, es que... Era por aquí, me parece, ¿no? ¿Qué es eso? Los guantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, los guantes con los equipa tal cual. ¿Podré con los guantes sacar esto? ¿Vale? ¿Vale? Las baldositas ¿Me tienen que salir todas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La culpa tienes tú. Me diste antes de entrar. Y me ha vuelto a dar antes de entrar. ¡Vaya, Dios! ¡Adiós! Me llamó todo más corazones, tío. ¿Qué es esto que es? Súper chetado, tío. Súper chetado, tío. Ah, está abierta ya. Corre, corre, corre. Ahora, ahora, ahora. No, ya ve. Hola, ¿qué dices, tío? Qué paseo, hombre. ¿Se dan cuenta que se han pasado con el bicho este, tío? No. Pues que lo rozas y ya te quitan. ¿Puedo? ¿No? No. 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 ¡A ver! ¡La puta llave, tío! Se está resistiendo un montón el último trozo de la mazmorra, ¿eh? Ya hemos cogido los guantes Y todo bien, ¿eh? El tramo de final este... ¡Esta! Es que te vende desde lejos, vamos, te ve ¡Sal, sal, sal, sal! ¡La llave, la llave, la llave! ¡Hostia, tío! Al menos pasar de otra habitación A ver aquí Otra vez la paldosita ¡Vámonos, tío! ¿Alguna habitación tranquila? Esta, esta tiene que ser Se puede recuperar un poco de vida Tenemos el boomerang Aquí vamos al arco A ver si a este le damos un toque ¡Hostia, tío! Es que es muy lento Ahora sí, por fin ha servido Por algo las antorchas Allá viene el enemigo Cerujo No va a durar nada No va a durar nada Joder No va a durar nada No va a durar nada Hay flechas Dos corazones, para dos gusanos Tío, ¿cuántos tokens le quedan? Vale, queda uno Vale El segundo medallón Ah, sí, que hablarán a las ancianas Que no he hecho igual lo del libro Más que nada por saludar a este hombre Que está bien cerrado el día Y el pobre pues eso Bueno, pues ahora tenemos Los guantes estos Que nos abren también muchos Muchos caminos Oh, esa tablilla ahí Esta era la hada Esta no levantaría, ¿no? Esa era la hostia Hostia, que sí, que lo levanto Olé ¿Qué es esto? Vale, antes de esto Me roba un ladrón Mil años de perdón, ¿no? No se dice Midas no entre su cuadrito Le voy a quitar todas las ropías Venga, ven 450 pavos tenemos Ah, no Esta no podemos levantarla Este es el nivel máximo Vamos a investigar un poquillo, ¿no? Vamos a cerrar el capítulo Bombas No tengo No, tío ¿Para qué te tiras? Joder, la tía Nada Entradita Antes de la cueva Otro ladrón Dos mil años de perdón Ya son dos mil Uy Creo que es un ladrón Vamos, nada Qué pinta de tiene De ver como el otro Joder Voy a poner al cangrejo ahí Debo salir Bombas Mucha bombas ¿Quién me mataría? Tengo una ahí Y otra afuera Voy a gastar esta aquí A ver A ver A ver Que me encuentro Hay hadas Se puede usar la botella No, en la hada no se puede usar la botella Estoy avanzado a la época Vale Aquí Entonces ¿Para qué ¿Para qué puñeta se ha hecho esto, tío? Si no puedo mover el bloque A ver que está el cofre ahí Ya está Muy bien, nada ¿No? Esto es perfecto Vamos a jugar otra vez con los cangrejos A ver si me dan otra bomba ¿Vale? ¿Vale? El bastón de hielo Bueno, esto que hago Vamos cógelo Ah, pero esto me consume magia ¿No? Sí Vale, vale, vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí arriba a la izquierda? Este camino Estrecho No hace que no hay nada, ¿no? Un pájaro muy mala hostia Ya está Bueno, pues lo dejamos aquí En esta parte del cuarto capítulo Ya hemos completado la segunda mazmorra Nos quedaría La del norte Para conseguir el tercer medallón Y la espada maestra Y después, pues no sé Realmente lo que vendrá Pero bueno El mapa lo hemos pateado Arriba abajo ya La verdad es que Excepto la montaña Esa del tercer medallón Que solo hemos estado En la falda de la montaña El bosque Oquirí hemos estado Las aldeas Bueno Lo que digo El mapa lo hemos recorrido Casi Al cien por cien Así que no sé Cuánto Cuánto puede durar El juego Pero bueno Que continuaremos en el canal Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like y suscribiros Espero el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!